El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado explicaciones claras, contundentes y con transparencia ante los casos de corrupción que están sucediendo en el entorno de Pedro Sánchez y que llevarán al presidente del Gobierno a declarar como testigo en el caso de su esposa, Begoña Gómez. Así lo ha indicado antes de asistir a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, que preside el presidente Alberto Núñez Feijó en Madrid, donde ha incidido en que el actual PSOE de Sánchez no deja de sorprender para mal. El actual Partido Socialista y los actuales dirigentes del Partido Socialista, empezando por el secretario general, por el señor Sánchez, no dejan de sorprendernos para mal. Nuestro país, que es un país serio, que está lleno de personas responsables, no se merecen lo que está sucediendo. No se merecen el entorno de corrupción al que hoy nos está sometiendo el señor Sánchez. Ahora es el propio Sánchez el que tiene que ir como testigo a declarar por la presunta corrupción de su propia mujer. Así indica que Sánchez ahora tendrá que declarar como testigo en el caso Begoña, que investiga la presunta corrupción de su esposa. Además, se está investigando a su hermano y a personas que han sido de su máxima confianza en el Gobierno y en el PSOE. Núñez ha asegurado que la presunta corrupción y el ataque a todo aquel que cuestiona al Gobierno es intolerable, ya que Sánchez ataca a los jueces y a los periodistas que investigan estos casos. Y con esto, según Núñez, ataca a la democracia y a los españoles que no merecen este esperpento político. Pero es que también están investigando a su hermano, pero es que se está investigando a personas que están muy ligadas a su entorno político y que han sido de su máxima confianza. Hay demasiadas incertidumbres en torno a toda esta cuestión y yo creo que España y los españoles se merecen una explicación clara, contundente y con meridiana transparencia de todo lo que está sucediendo en torno al presidente del Gobierno, al secretario general del PSOE. Y sin lugar a dudas esto no tiene un pase más. Esta situación no se puede permitir ni un minuto más y todo este entorno de corrupción y todo este ataque permanente a todo aquel que cuestiona al Gobierno no puede seguir presente.